Creo que iré a la habitación de Emre. ¿Sanem? Hoy es el Día Internacional del Libro. Muchas gracias. Yo también compré unos libros para unos amigos. Muy bien. ¡Ah! Un gran lugar. Este libro no lo he leído. Muchas gracias. De nada. ¿Y cómo vas? No, muy bien. Nada bien. Es que con tantas cosas pasando a mi alrededor, no he podido concentrarme. Tal vez no sea el momento adecuado para escribir un libro. Quizás debería aceptar que no seré capaz de lograrlo y ya. No, para nada. Claro que puedes, Anem. Y perdóname si te presiono demasiado, pero es que no quiero que pierdas esta gran oportunidad. Lo sé. Sé que es muy importante para mi desarrollo como escritora. Estoy consciente de ello. Oye, hagamos una cosa. Por ahora, mejor déjalo. Hoy es la boda de tu hermana. Céntrate en eso. Y mañana nos iremos a acampar. ¿A acampar? Así es. ¿Me ayudará? Por supuesto. Elegiré un lugar hermoso y tranquilo donde podrás escribir parte de tu libro sin problema. Pero hoy disfruta el día y relájate. De acuerdo. Bien, perfecto. Muy bien. Te lo agradezco. ¡Yiguit! ¿Puedes venir un momento? ¿Qué pasa? Quiero hacerte una pregunta. Jan. ¿Se puede saber qué te propuso ahora? Jan, no te pongas así. Solo quiere ayudarme para que pueda trabajar cómodamente. Está bien. Ya no diré nada. No te pongas celoso. Ya sé qué hacer para que no te enfades. Hoy es el día del libro. Cumbres borrascosas. Hace mucho que quería leerlo. También le di una a Yeye. No vas a creerlo, pero tengo un libro para tu madre. Iré a dárselo a ver si lo encuentro de buen humor. Espera, se lo das más tarde. Jan. Pasa. Necesito un favor. ¿Qué pasa? Ah, ¿crees que puedas ayudarme a subir el cierre? Qué guapo. ¿El cierre? Sí. ¿Segura que no es una excusa para estar a solas conmigo? Jan, te juro que no puedo subírmelo sola. Ayúdame. Perdón, te lo subo. Aunque prefiero bajarlo. Jan. Te lo agradezco. De nada. Me voy porque aquí hace mucho calor. ¿Nos vamos? Sí, pero antes debo ir al sanitario. Es que no puedo evitar ir cuando estoy nerviosa. Perdón. Que el viaje que empezó como un accidente se convierta en algo para siempre. Me inspiras todos los días con lo que escribes y con tus palabras. Aquí estaré junto a ti, Jiget. Ay, te perdiste el espectáculo de JJ. Le dio un ataque muy raro. Ay, guardaré esto aquí. Muy bien. Ya estoy lista. Es que debiste ver a JJ. Se le movía el brazo como si tuviera vida propia. Oye, Niat. Si no tienes cuidado, te van a confundir con el novio. ¿Eso crees? Por supuesto. Tenía que estar elegante. Hoy es el día de la boda de mi hija. ¿Crees que exageré? No, claro que no. Pero puede que Emre se ponga celoso. Señora Uma, felicidades. ¿Lulis? ¡Ay, Sanem! Te ves preciosa. Igual. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola, ¿cómo estás? Esto es hermoso. Ay, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Melet. Estás hermosa como siempre, Sanem. ¿Te ves impresionada? Hola. Pero, ¿qué cosas dices? Hola. Por favor, Jan, tu sí te ves muy guapo. Mekibé y yo hicimos un CD con música. No sé si en las bodas de la alta sociedad se hacen esas cosas, pero traje uno. ¿Te vas a divertir? Trajimos música para bailar toda la noche, ¿cierto? Sí, claro. Van a convertir la boda de mi hijo en la boda de un vecindario. No solo es la boda de su hijo, también es la de mi hermana, que tiene de mal lo que quieran bailar. Además, todas las personas vienen a una boda a divertirse y disfrutar. Tranquilas. Hola. Píjense, por favor. ¿Qué le pasa? Tranquila, amor. Bienvenido. Jethun. Acabo de poner a Uma en su lugar, ¿puedes creerlo? No, no puedo creerlo. Sanem, no puedo dejar de mover el brazo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dímelo, dímelo. Voy a amarrarme o no me dejará en paz toda la noche. Está bien, amarrate. Como digas. La puse en su lugar. Se lo merecía. Jan, ¿no quieres ir a beber algo? Ellos pueden con esto. Vamos. Gracias por venir. Jan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! A ser muy linda pareja. Jiguit, ¿quisieras bailar conmigo? Por supuesto. Con permiso. Gracias. Hace mucho que no bailo. Sí, yo tampoco. ¿Qué sucede? ¿Por qué estás tan serio? Porque leí lo que Jiguit te escribió en el libro. ¿Y qué? ¿Y qué? Sanem, ¿qué no te das cuenta que le gustas y que quiere algo contigo? Claro que no, Jan, es tu imaginación. Mira cómo está bailando con Deren. Es obvio que le gusta Deren. Sanem, no intentes convenciarme. Yo lo vi y sé que es verdad. No quiero empezar, Jan. ¿Que no empecemos? ¿Crees que yo lo inventé? Sí, exactamente. Eso no es verdad. Sanem, te escribió que quiere que estés con él toda la vida. Sí, ¿y eso qué tiene de malo? Es algo que me dice siempre. Lo que quiere es que sigamos trabajando juntos toda la vida. Eso está claro. Y quiere que con el tiempo llegue a ser una gran escritora. Él me ha apoyado. No es como dices, él tiene buenas intenciones. Como si fuera el único editor en todo el país. Te juro que a veces no te comprendo, Jan. Creo que nunca me has entendido. Lo que tú digas. Me gustó la música. Vayan a partir el pastel, ¿sí? Vayan, deprisa, vayan. ¡Vayan! A cortarlo. Creo que todo salió bien. ¡Besos! ¿Frente a todo el mundo? ¡Besos! 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 ¡Felicidades! Eh, su atención, por favor. Amigos y familiares, la canción que pondrán para mí es muy especial. Porque es la primer canción que mis padres bailaron juntos hace más de 27 años. ¡Bravo! Solo espero que dentro de 27 años seamos tan felices como ellos. Queremos invitarlos a bailar con nosotros. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¡Ah! ¡Pero estás loca! ¡No! ¡Esta no es! ¡Esta no es la canción, Emre! ¡No importa, mi vida! Todos se pusieron a bailar. ¡Pero no es la canción! Ya están bailando, Bela. ¡Se equivocaron de canción! ¡Pero no es la canción! ¡Pero no es la canción! ¡Sí! ¡Esta no es la canción! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para bailar! ¡Ajack! ¡Arriba! ¡Adriba! ¡Ah-ja-ja-ja-ja-ja-ja! ¡Aaah! Áoh, l'amor, l'amor! ¡Bien! ¡Aaah, l'amor! ¡Derecho, ll'amor! Por favor, tranquilo. Ay, por Dios. ¿Cuántas llevas? ¿Cinco? ¿Cómo lo siento? Vamos a descansar. Y es mejor que te sientas. Está un poco de violeta, un problema. A bailar. Tienes que operarte y no hay opción. A eso no puedes decir que no. Si es necesario, yo lo pago. Si el problema es dinero, tú no te preocupes que yo correré con los gastos. No es problema. Solo tienes que decirlo y yo resuelvo el asunto. Si te tienen que quitar el óvulo, pues que te lo quiten, descuida. Además, la ciencia ha avanzado mucho. Yeye, no entiendo nada de lo que estás hablando. ¿Qué operación es esa? Pues de la tumba. ¿Tú qué quieres? No, pero vete. ¿No ves que tenemos una conversación privada? No puede ser. No pasa nada. Tranquilo, por favor. No, no, tranquilo. No se siga bailando, por favor. Está tomadito. Pero va a estar bien. No se preocupen, policía. No se preocupen. Va a estar bien. Jan, lo que me preguntaste sobre ese tal Jigit. No tiene ningún socio editor en Estados Unidos. ¿Quién se ve? ¿Era algo importante? No. ¿Hay algo más que quieras saber sobre él? No, no, no es esto. Te agradezco a mi profesor. Yo ya me voy. Tengo mucho trabajo todavía. ¿Es en serio? Recibí un correo del editor de Estados Unidos. Tengo que firmar unos documentos. Quiere firmar unas sesiones de derechos. Muy bien. Sí. ¿Hablas de tu socio en Estados Unidos? Así es. ¿Podemos hablar un momento, por favor, Jigit? ¿Qué pasa? Jan. Tranquila, vamos a hablar. No, no, Jigit, espera un momento. Jigit, Jan. ¿Se puede saber qué es lo que planeas? ¿De qué me estás hablando? Jan, ¿qué pasó? Zanem lo investigué. No tiene ningún socio en Estados Unidos. ¿Qué estás diciendo? ¿Me mandaste a investigar? Eres un maldito. Solo la engañaste. Le dijiste que van a publicar su libro en Estados Unidos, pero eso es mentira. Eres un mentiroso. Hijo, tranquilízate. No te metas, es mentira. ¿Quién te crees tú para investigarme? Con mucho gusto. Por favor, Jan, cálmate. Jan, quíjate. ¿O si no qué? ¿Vas a hacer una escena en la boda de tu hermano? Mira, aquí está el contrato, Zanem. Me acaba de llegar este correo. Léelo. Y tú léelo también. Solo teníamos un acuerdo de palabra. Me acaban de enviar los documentos. Es increíble. Discúlpenme. Ya me voy. Buenas noches, chiquita. No sé qué pasó, pero... Calma. ¿Se puede saber qué sucede? Laila, tienes que lanzar el ramo. ¿En dónde está? Vamos a buscarlo, deprisa. Vamos, cariño. Los invitados esperan. ¿Estás bien? Tranquilo. Gracias por venir. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ya son todos. Se acabó. Ya se fueron todos. Solo quedamos nosotros. Hija. Papá. Mi hermosa hija. La mayor. Escucha, soy tu padre, pero siempre serás mi niña y quiero que sepas algo importante. Sí, dime, papá. Que siempre podrás volver a casa. Pase lo que pase, recuérdalo siempre. La casa de tus padres siempre será tu casa, ¿está bien? Y te juro que tu habitación se quedará igual. Nos vamos. Mi niña, ya eres una mujer. Te amo. Hasta luego. Medkibe, el taxi nos está esperando. Ya vámonos. Tenemos que irnos. Luego nos vemos. Rápido. Uma, así que eres, te llevo a casa. Sanem, espéranos. Solo nos despedimos y volvemos, ¿eh? Cuida mucho a mi hija. Por supuesto que sí. Nos vemos. Vámonos ya, por favor. Buenas noches. Deprisa, el taxi nos espera. Lo lamento. A mí no tienes que pedirme disculpas, sino a Jigit. Ya en esto no puedes seguir. ¿Estás consciente de lo que hiciste? Las cosas entre nosotros se complican más por este tipo de acciones. Por mi culpa. Emre y mi hermana decidieron casarse en un día. ¿No lo entiendes? Empezaron a salir mucho después que nosotros y ya se casaron. Nosotros ni siquiera hemos sido capaces de comunicarnos. ¿Y a qué viene esto, Sanem? No podemos hablar de nuestros problemas. No hablamos de nada. No hablamos de lo que pasó con Fabri, de tu madre, de mis padres, de tu papá. No hablé de ese tema con nadie, Sanem. Ese es el problema. Parece que soy nadie. Sabes que cuentas conmigo y me puedes contar lo que sea. Si siempre te guardas cosas, terminas mal, te pones violento y agresivo. Por favor, habla conmigo, amor. Tienes razón, Sanem. Sí. Tenemos que hablar más. Tienes razón. Tienes razón. Pase lo que pase, recuerda que eres la persona más importante en mi vida. Para mí vales más que cualquier cosa. No lo olvides, ¿está bien? Jamás. No lo olvidaré jamás. Y ahora muero por besarte. ¡Vaya, vaya! ¡Se terminó! ¡Por fin se fueron todos los invitados! Ten una copa. Toma, Sanem. Bien, solo nosotros. Llegamos al número de invitados que queríamos. Acércala. Creo que no sabía cómo saldría, pero todo salió bien. ¿Crees que salió bien? Sí. Pues yo estoy muy cansada. Un brindis por nosotros. Muy bien. Por nosotros. Por nosotros. Porque envejezcamos juntos, por nuestra felicidad y por nuestros futuros hijos. ¿Y desde cuándo eres poeta? A veces sí lo soy. Oye, bailaron muy bien, ¿eh? Sí, es cierto. Todo fue maravilloso. Sigo impactada. No creí que todo saliera tan bien. No creí que todo saliera tan bien. No creí que todo saliera tan bien, no creí que todo saliera tan bien. Cumbres borrascosas. Todo me recuerda a él. El techo, el suelo. Hasta las piedras me recuerdan a él. Está en cada árbol, en cada nube. El aire de la noche está impregnada de él. Todo brilla con su perfección. Siempre pienso en él. Si el mundo desapareciera y él no se salvara, yo seguiría viviendo. Pero sería sin sentido. El amor es así y no es sencillo para nadie. Pero si él no existiera, mi vida no tendría ningún sentido.